¡Suscríbete al canal! 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 tomadas. Si yo como atacante hago la recolección de todos esos metadatos y todas esas coordenadas que están contenidas en esas fotografías, yo puedo saber cuál es el círculo donde la persona se mueve y en algún momento, pues, pudiera generar una afectación hacia estas personas, ¿no? Entonces, son datos que se encuentran contenidos que muchas veces nosotros tenemos que ocupar herramientas para poder tener acceso a esa información, pero que pueden revelar incluso ubicaciones o coordenadas que me permitan llegar con una persona o saber cómo su ubicación, ¿no? Entonces, prácticamente es siempre una de las recomendaciones cuando se sube información a internet que todos esos metadatos sean eliminados previamente o incluso ya los sitios, algunos, cuando tú subes una fotografía, realizas un dado de esa información, pues, para no exponerla, ¿no? Entonces, prácticamente va por ahí un poco el ejemplo del explicar los metadatos. Claro. Iram, ¿tú quieres mencionar algo? Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿cuáles son las recomendaciones que les podemos dar a las personas que tal vez no son tan afines a la tecnología? ¿Cómo pueden ellos identificar si están subiendo esa información? Tal vez hay alguna configuración dentro de sus equipos, dentro de sus computadoras. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Yo creo que muchas veces es muy difícil que las personas descarguen un software y hagan el tratamiento tal vez de las fotografías para quitar todos esos metadatos. Pero hay personas que no, que no lo hacen. Incluso, por ejemplo, ahorita yo he visto muchos temas en cuanto a los niños, ¿no? Los niños pueden utilizar muchísimas plataformas. Los niños no son supervisados por sus papás y comienzan a subir fotografías de su celular en donde están activados el GPS, donde se adjunta muchísima información a las cosas que están subiendo a este tipo de plataformas. Y, pues, sin darse cuenta, se están exponiendo a ellos y están exponiendo tal vez incluso hasta sus familias, ¿no? Y que justamente también es, este es un trabajo conjunto y coordinado, ¿no? Yo veo mucho en el ejemplo que tú pones de que no es la responsabilidad del niño configurarlos de manera adecuada a los dispositivos, sino en el padre que facilite esa tecnología para que el niño pueda divertirse, comunicarse, hacer las tareas o lo que sea. O sea, ahí es trabajar también en concientizar a los padres, acercarlos a este tipo de herramientas de supervisión parental para que regulen nuevamente los usos que hacen de los dispositivos, qué contenidos están viendo. Y también hay muchas guías que tratan justamente de orientar al padre para que pueda saber qué elementos por lo menos mínimos de seguridad debe de considerar para configurar adecuadamente los dispositivos. Entonces, creo que hay esfuerzos y materiales que los padres deben tener acceso para poder entender cuáles son los riesgos que realmente existen en una o en un dispositivo o en un medio que no esté protegido de manera segura. Y también a veces como padres concientizarse, porque, pues, muchas veces los padres lo que hacen es exponer la información de los hijos. Ahora, con todo este tema de las plataformas en línea, hay papás que ni siquiera revisan qué alcance tiene la plataforma que están utilizando los hijos, qué datos están recabando, si se están realizando grabaciones a través de estas plataformas, hacia dónde se van a circular esos datos que son de sus hijos en las sesiones de clase. Entonces, todos esos elementos creo que son puntos muy importantes que como padres hay que acercarse a concientizar y a conocer. De primera mano, yo sé que los padres de familia no van a conocer estos temas y es buscar esa aproximación de ahora entender que bajo este esquema donde la tecnología está siendo utilizada por los menores cada vez con mayor frecuencia, yo como padre tengo que alertarme y acercarme a informarme qué herramientas hay, qué guías y recomendaciones se dan en temas de seguridad. Y he visto muchos espacios ya muy dirigidos hacia padres de familia y sobre todo también hacia los menores. Uno, obviamente, el mensaje que llegue de un padre va a ser diferente al que le transmita a un hijo. A final de cuentas va a ser que ambos estén encaminados a proteger los datos, pero a cada uno va a ser un mensaje diferente con necesidades específicas que cada uno de estos sectores debe de tener en claro. Entonces, creo que hay muchos espacios donde ya se han abierto esos foros de llegar hacia los padres, de llegar hacia los niños y es acercarse hacia esos medios. También incluso otro de los sectores que yo veo a veces vulnerables son los adultos mayores, que por a lo mejor situaciones actuales ya tienen que tener comunicación a través de smartphone o tabletas o dispositivos, incluso ahora los altavoces inteligentes, todos esos elementos que ahora tecnológicamente alguien tendrá que supervisar esa conectividad, esa seguridad y todos esos elementos que se necesitan para proteger la información que va a estar tratada en esos medios, ¿no? Y en tema de, ay, perdón, perdón, vas a ir a ver, perdón. Ah, ok, gracias. Ahorita que mencionas acerca de que hay ciertos talleres y hay algunas entidades que te pueden ayudar aquí en México, por ejemplo, a qué entidad nos podemos, pues, acercar más que nada a lo mejor y tal vez darle un like a la página donde coloquen constantemente algunas medidas para proteger los dispositivos o dónde podemos ver ese tipo de talleres, qué es lo que podemos hacer, porque muchas veces, por ejemplo, las personas no le toman mucha importancia a este tema de la protección de los datos solamente hasta que descubren que su información ya esté en internet o escuchan que tal vez su información esté en alguna base de datos, ¿no? Y las personas se sienten muy incapacitadas en el que, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Con quién me puedo acercar? ¿Quién me puede orientar para identificar si mi información está ahí? ¿Qué es lo que puedo hacer si ya descubrí que sí mi información está en internet? ¿Con quién puedo denunciar? ¿Cuáles son esos pasos? Mira, muchos de los esfuerzos que a nivel gobierno yo identificado que se han hecho es justamente mucho en la parte preventiva, ¿no? Existen páginas como la Guardia Nacional que tiene información para llegar tanto a nivel de videos que llega a los niños como también recomendaciones para los padres. Creo que en el punto preventivo tienen buen material que puede ayudar. También hay otras instancias como la parte de Sipina que se encarga un poco del tema de niños que también tiene información que de primera mano pueden ayudar a concientizar sobre estos temas de seguridad digital y todo este tema de la protección de datos. Existen páginas institucionales, obviamente, por parte de la autoridad de datos que en el caso de México a nivel federal es el INAI, pero también hay órganos garantes que hacen esfuerzos por difundir información. Es importante que la sociedad también reciba esa información y se acerque a conocer qué hacen esas autoridades, ¿no? Muchas veces el desconocimiento de que existen autoridades que se encargan de determinados delitos o determinados sucesos relacionados con datos, pues imposibilita que la gente pueda hacer un ejercicio adecuado de sus derechos. A veces incluso no se sabe cómo hacer una solicitud, un procedimiento de protección de datos, si tiene que ser ante la empresa, si tiene que ser ante la autoridad, que autoridad, que si es Profeco, que si es el INAI, que todas las autoridades. Entonces, mucho de los esfuerzos es conocer cuál es el ámbito de competencia de cada una de esas autoridades, tener acceso a la información que se está compartiendo para difundir en los diferentes medios. Ya la información ya no es que entres a la página institucional y le estés viendo toda la información. Ya está muy digerida. Cada vez los medios van más orientados a que el acercamiento ciudadano. Y uno de los puntos que he visto en la mayoría de las instituciones actualmente es que tratan de hablar un lenguaje ciudadano. Ya no es la cuestión protocolaria de poder llegar el mensaje y transmitirlo con la formalidad que a lo mejor antes se comunicaba. Ahora ya es un acceso mucho más fácil a través de redes sociales, de videos, de infografías que buscan justamente bombardear en el punto y ámbito de su competencia. Y como bien lo decía, Siram, a veces lo que pasa es que la gente, una vez que se compromete tus datos, que han sido vulnerados, que se les ha robado su identidad, pues, no vuelves a ser el mismo. Existe ese recelo y esa desconfianza por proporcionar tu información y ya eres más precavido y aprendes a lo mejor a la mala de esa lección, ¿no? No vuelves a dar a cualquiera tus datos, sino ahora ya sí te vuelves más receloso en quién y a lo mejor ya me preocupo de qué información le voy a dar. Y a veces, en muchos, me acuerdo cuando empezaba el tema de el uso de las tarjetas y el comercio electrónico que empezaba hace tiempo, se decía que, ¿por qué la gente era tan minuciosa en no querer dar el PIN de su tarjeta, pero sí lo sincronizas en unas plataformas en tu teléfono y que no sabes ni siquiera qué uso da. Entonces, a veces parece que el recelo es en lo físico porque me pueden robar los datos y lo estoy viendo de manera tangible cuando veo mi tarjeta y la paso en el restaurante. Pero realmente, pues, no me interesa a lo mejor qué hace la plataforma y qué datos puede estar ocupando por detrás, ¿no? Hay muchas aplacaciones, y seguramente tú lo sabes, que realizan o activan permisos que son, parecen transparentes al usuario y por detrás resulta que habilitan otras cosas que no requieren para la final del tratamiento que van a realizar, ¿no? Entonces, a veces hay como usuarios que generar esa conciencia y mucha gente, cuando pasó el tema ahorita de WhatsApp, que estaba como muy de moda, que realmente adquirió un furor que no era tan significativo. Realmente hay aplicaciones que utilizan datos, más datos que los que incluso WhatsApp. Y solamente era una cuestión transparente de decirte voy a hacer esto y la gente sintió como el pánico y todo el mundo se fue a Telegram, Signal y todo el mundo ya tiene instalado todo. Y lo que genera a la larga es que hay aplicaciones que tienen un tratamiento más excesivo, más intrusivo y la gente no lo ve, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, creo que a veces debemos de ser más conscientes de qué aplicaciones utilizamos y realmente qué datos estamos proporcionando. Y evaluar, si a lo mejor no me convence el cambio de la aplicación de WhatsApp y todos estos elementos, pues, no trato mis datos en esa plataforma y se acabó, ¿no? No es como tanto el recelo, pero hay que ser congruente. Si digo, no voy a ocupar WhatsApp, pero ocupo Facebook, pues, a la larga tiene mucho más datos, ¿no? Exacto. Entonces, va por ahí, ¿no? Oye, Miriam, ahorita que tocaste el tema, pues, sí, es que acaba de ocurrir este asunto de WhatsApp. Y, bueno, pues, ahora sí que me gustaría conocer tu perspectiva. Si realmente lo que ocurrió fue que esta desbandada de descargas de otras aplicaciones obedeció a que realmente tuvimos como población mundial, porque ciertamente fue algo que no fue local en México únicamente o en Latinoamérica, sino que fue a nivel global, si tuvimos un awareness o un despertar, ¿no? Una conciencia acerca de nuestros datos personales o si en realidad hubo por ahí alguna mala interpretación y, pues, se nos fueron las patas y de alguna manera acabamos en otras aplicaciones. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Logramos como masa enviar un mensaje fuerte a Facebook o realmente fue un, como diría por ahí, se nos chispoteó y salió, ¿no? Yo creo que fue mucho la reacción de la gente que sí mueve, o incluso pasó el efecto con WhatsApp, ¿no? Cuando la gente empezó a migrar hacia otras plataformas, ellos vieron y dieron más tiempo. O sea, no es que vayan a cambiar lo que establecieron ya en las políticas, ¿no? La modificación que van a hacer. Simplemente dieron más tiempo para que tú analices si te subes al barco o no. Bajo ese escenario creo que vio el poder que tiene la gente de decir, pues, migro hacia otras plataformas. Pero en función de eso, pues, también es la decisión que tiene el usuario de saber que ocupa otras plataformas. Y muchas veces la gente le entró el pánico y terror porque iba a ver toda tu información. A lo mejor no entendía la gente ni siquiera cuál era el cambio de la política, pero aseguraban que sus datos iban a ser vulnerados y su privacidad y todo el rollo. Mucha gente se fue a otras plataformas. Pero, a ver, si yo solamente me dedico a mandar cuestión o información que no es relevante y, a fin de cuentas, no va a haber un acceso a esa información, pues, a lo mejor yo identifico qué información voy a intercambiar, en qué mensajería. Y, basado en ello, me comunico con las personas determinadas para intercambiar información en plataformas que protejan más, ¿no? Si yo, a lo mejor, voy a mandar asuntos súper confidenciales, pues, me comunico por otras plataformas como Telegram, como Signal, como Trema. Y todas estas que me van a garantizar una seguridad, pues, más robusta. Pero si yo me voy a pasar a lo mejor información que no tiene tanto nivel de sensibilidad, pues, a lo mejor la plataforma que puedo utilizar es WhatsApp y sin problema. Entonces, mucho de lo que debe hacer el usuario es analizar qué tipo de información tiene. Y eso, a veces, hasta incluso a las organizaciones, les cuesta trabajo identificar. Datos personales, pero qué datos. ¿Qué riesgo tiene un dato con respecto a otros? Hay riesgos inherentes. Por ejemplo, un dato de salud, un dato de preferencia sexual, pues, tiene un nivel de sensibilidad mayor. Pero si yo no identifico qué tipo de datos estoy tratando, pues, no puedo elegir ni las medidas de seguridad en función de los riesgos que van a afectar ese tratamiento de datos, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en la gente. Si yo no analizo cuál es el impacto que va a generar este cambio de políticas y solo sé que a lo mejor de primera mano van a tener un uso, un acceso mayor a mi información sin realmente estar informado, pues, a lo mejor nada más me estoy dejando llevar por la corriente y estoy migrando hacia otras aplicaciones. Y lo que mucho comentaban en diferentes tweets, ¿no? A la larga la gente acabó con 3, 4 aplicaciones instaladas. Porque mucha gente sigue comunicándose por WhatsApp y siguen ocupando todas, ¿no? Entonces, a la larga yo ahorita tengo las 4, porque hay gente que todavía sigo en WhatsApp, otros que se fueron a Telegram, otros que ya mejor migraron a otra. Entonces, tengo a fin de cuentas ya 4 mensajerías donde tienes que estarte comunicando con la gente, ¿no? Y estar revisándolas. Exacto. No, no, no. Es también muy desesperante. Oye, Miriam, pero ¿sabes qué? Creo que el tema de seguridad es muy importante para las startups y sobre todo para las startups de publicidad. Porque muchas de las agencias de publicidad que antes hacían, pues, publicidad vaya para televisión, para radio, periódicos, tuvieron que migrar a digital con la promesa de que ahí se iban a obtener datos, de que el dinero que invirtieran se iba a convertir en datos para mailings, para hacer sus bases personales, sus bases de clientes, de poder invertir en algo un poco más duradero. Al momento de estar cambiando este tipo de escenarios, ¿no? Y de la protección personal, como justamente se decía en el webinar, la protección de datos no debe de impedir, digamos, como la protección de las enfermedades como COVID, de muchas otras cosas. Pero en el caso de la publicidad, sí hay un daño. Y también hay una cuestión, por ejemplo, de iOS 14 en la que ya no se van a poder trackear cosas como el pixel de conversión de Facebook. Es decir, a este sector, ¿qué les dirías? ¿Cómo podrían ellos reestructurar, por así decirlo, la manera en que comunican a la gente? Ahora que, pues, incluso el GDPR en Europa y todo esto ha cambiado ahora. Sin duda, yo creo que es de revisar adecuadamente los tratamientos que se estén realizando en función de no es que la parte de las regulaciones impida los tratamientos. Simplemente lo alinea y lo regula para poder hacerlo de manera adecuada y en cumplimiento con lo que marca la ley. Muchas veces decían, y cuando empezó el tema de surgimiento de la ley federal, que fue la primera que aplicaba para particulares, que ya se iban a restringir el uso de los datos personales para todas esas entidades que tenían bases de datos y las intercambiaban y que vendían las bases, simplemente es alinear y entender qué es lo que como tú o una agencia de marketing, una MIPIME, tienes que cumplir en función de lo que establece la ley y hacerlo de manera adecuada. Si yo digo dentro de mi aviso de privacidad voy a realizar una venta de datos y la gente que me da esa información lo lee y está de acuerdo, no hay ningún problema en cuanto a esa comercialización de datos porque están parada en un aviso de privacidad. Entonces, es muy claro alinear cuáles tratamientos de datos se están realizando para que basado en eso se determinen todos los elementos de cumplimiento que marca la ley. O sea, no es que busque, yo siempre lo digo en los cursos de capacitación sobre el sistema de gestión, no es algo que busque impedir que tu actuar, tu tratamiento y muchas organizaciones decían, no, pues mejor no realizo el tratamiento para no tratar datos. No, no se trata de eliminar ese tratamiento, se trata de adecuarlo y sacarlo productivo de lo que ahora vas a tener un mayor control, vas a poder conocer qué riesgos, qué medidas de seguridad, no vas a estar con los ojos cerrados ante una vulneración porque ocurre una vulneración como las que comentaba por acá, Irán, y ante esa situación te encuentras en un escenario que no sabes ni qué se comprometió y resulta que tú, aparte de esa información, tienes que hacerlo público porque de acuerdo a la ley hay una parte donde tú tienes que notificar esa vulneración y cuando vas a salir a notificar es porque tú tienes toda la información que va a soportar lo que ocurrió. Si yo no lo tengo a la larga, pues tengo a ciegas, doy un comunicado y resulta que a lo mejor se comprometió más información, no informo a los que realmente estuvieron afectados. Entonces, tener tus medidas y tus elementos de cumplimiento al día te permiten salir en ese momento y decir, a lo mejor el impacto no fue tan grande, a lo mejor la gente a la que le voy a notificar la tengo claramente identificada, sé qué medidas y qué elementos de seguridad tengo que reforzar y eso en el día a día, en la práctica te va a tener un mejor control y va a las organizaciones e incluso hasta las pequeñitas van a poder tener una mejor reacción, ¿no? A veces se cree que todos estos elementos de protección de datos son solamente para las empresas grandes y transnacionales. No, la protección de datos empieza incluso desde cómo configuro mi teléfono celular, qué elementos yo reviso, qué estoy actualizando, qué sincronizo, qué no, cada cuánto hago un respaldo. Mucha gente que dice, pero es que aquí no hay datos personales. Claro que hay datos personales, todas las fotografías, todas tus contraseñas, toda la información que se puede estar coordinando aquí que yo tengo almacenada, pues obviamente en algún momento si se compromete, yo tengo que mismo implementar medidas en estos dispositivos y obviamente en los elementos a nivel empresarial que se tengan que implementar en materia de datos. Claro. Y antes nada más voy a hacer un comentario. Es muy diferente tratar una situación de una empresa o de una persona si antes tiene este tipo de precauciones que a después, cuando es el manejo de una suplantación de identidad, cuando se tienen que recabar pruebas, todo es muy diferente, puede ser mucho más exhaustivo que si se hace un tratamiento previo. Esto es la clave del éxito para muchas situaciones. Perdón. Vas, León. Sí. Mencionaste ahorita, Miriam, algo bien interesante. Fíjate que cuando escuché esta nota acerca de WhatsApp, pues salieron demasiadas personas a hablar. Fue algo demasiado mediático y había información por todos lados. Pero fíjate que logré detectar como dos bandos muy interesantes. Una línea que iba hacia, fíjate que está mal que lucren con nuestra información. Y por otro lado, como otra tendencia que decía, no, pues de eso vive esta aplicación. Está bien y es correcto que lucre con la información. ¿Cuál es tu postura al respecto, Miriam? ¿Se vale o no se vale hacer dinero con la parte de las redes, la información recabada por estos servicios en línea? Vivimos en un entorno que todos son datos. O sea, realmente es cómo se haga ese tratamiento de información que esté en cumplimiento con los marcos legales que se establecen y que cumpla, obviamente, con todas las medidas de seguridad que se tienen adecuadas. Aquí habría un punto importante de poder identificar que se haga un tratamiento lícito de esa información y que yo tenga como usuario la capacidad de poder decidir. A lo mejor si yo tengo determinado que esta aplicación hace un uso donde invade mi privacidad, tiene acceso a mi información, pero yo como usuario lo consiento, pues me está advirtiendo cuáles son las restricciones que yo tengo que considerar para determinar si uso o no la aplicación. A diferencia de una aplicación que puede ser no transparente y a la larga utilizar esta información. Difícilmente bajo el esquema en el que operan esta cuestión de adquirir empresas que traten datos. O sea, Facebook adquirió ya hace tiempo WhatsApp. O sea, difícilmente a lo mejor no había una comunicación. La única, a lo mejor la parte que está siendo ahorita diferente es transparentarlo. Entonces, yo lo que diría es, pues, yo estoy en el esquema de ser transparente, dime claramente y yo analice y yo tenga la autodeterminación para poder decir bajo la información que tú me propones, yo decido si me convierto en el producto o no y te proporciono mi información. De hecho, muchas de las orientaciones van, y lo he visto en muchos movimientos a nivel ético, es no solamente a nivel tanto de protección de datos como en temas éticos. ¿Hasta qué punto una tecnología puede invadir cualquiera de los elementos en materia de protección de datos, de privacidad o incluso también en temas éticos que hay que considerar? Si tú eres transparente y vas a hacer un tratamiento de esos datos y yo acepto, pues, ya es por parte del usuario si decide convertirse en el producto o no. Pero queda en decisión del usuario. No me engañas ni tratas de seducirme para que yo pueda entrar en esa comercialización de mi información. Eres claro y yo soy la que tiene la capacidad de decir si acepto o no me subo a ese barco para el tratamiento de mi información, ¿no? Es que ahora también eso creo que es un comentario fundamental para todas las empresas que, por ejemplo, ahorita están tratando de ir a Silicon Valley, que están en Y Combinator, que pensaban que la recaudación de datos era realmente el negocio detrás de cualquier startup, de Uber a nivel de comercialización de datos también para crear Smart Cities, ¿no? O sea, para poder optimizarlas de muchas aplicaciones que detrás tenían esos datos. Y ahora, pues, entonces lo que me estás diciendo es que, bueno, lo que quisiera como refrasear es, a partir de lo que pasó con Cambridge Analytica, en donde ellos dieron los datos por nosotros sin nuestra autorización, ahora estaría entonces en nosotros decir si queremos o no, pero sería la misma situación. O sea, tendrían acceso a esos mismos datos. Y no, o sea, mucho de lo que hacen las organizaciones es no, o sea, incluso implementar departamentos y tratamientos para poder identificar que no se den esas conductas, ¿no? O sea, parte de lo que como usuario es poder decidir, pero como organización, darte cuenta que ese tipo de tratamientos infringen los derechos de las personas y poder regular todos esos elementos para que a lo mejor puedas hacer un tratamiento, pero considerando las medidas de no afectar ni la privacidad, ni la protección de datos, ni la ética a nivel de cada uno de los desarrollos, ¿no? Creo que la cuestión de cambios analítica marca justamente esos elementos que las empresas y organizaciones ya deben de frenar, incluso ya tienen departamentos que se encargan de estar monitoreando estos cambios. Y si se han dado cuenta mucho de los cambios cuando se realizan en políticas de privacidad, son notificados al usuario. A veces cuando nos enterábamos cuando había una actualización de alguna política de las de Gmail, de Spotify, de la parte de Netflix, la gente ni se enteraba, pero actualmente ya es esa cuestión que ellos manejan como la transparencia y esto está como resultado de identificar que es una necesidad de que ahora como empresa te preocupes por esos elementos. Y seguramente. La política era 2016. O sea, ahorita estamos hablando de una manera muy, muy diferente de recabar datos, tal vez hasta faciales en acá en los comentarios ahorita decían algo de TikTok. O sea, estaríamos incluso yo creo y corrígeme si me equivoco ya retrasados. Y muchas veces fíjate que yo como parte del del área tecnológica siempre digo pues por qué las leyes no avanzan en función de cómo la tecnología y un punto pues es solamente por todo el proceso jurídico que implica redactar leyes, pero también y lo leí en un libro que sí me me saltó mucho en el punto donde decía necesitamos ver cómo se comporta esa tecnología para saber qué es lo que tenemos que regular. Si yo veo, por ejemplo, el crecimiento o el avance del reconocimiento facial y todas estas cuestiones que han generado mucha polémica y debate de los errores que se pueden generar de este reconocimiento y a raíz de hecho muchas autoridades incluso pusieron el freno a nivel de las autoridades europeas donde dijeron ojo, todo el sistema que funcione bajo el reconocimiento facial no está autorizado y no se permite que proveedores puedan ser implementados bajo esta tecnología hasta que no nosotros evaluemos cuáles son las implicaciones, qué tipo de riesgos existe de adoptar esta tecnología. Entonces creo que a nivel legislativo va habiendo cuando ya se implementa una tecnología encontrar esa regulación que le va a marcar un freno, pero en función de ya haber identificado cómo se comportó. Entonces creo que ya va mucho esa cuestión de privacidad, esa cuestión de protección de datos ya marcando esa cuestión de que la tecnología no puede nada más evolucionar y crecer si no haya un punto regulatorio que sea revisado en estos aspectos, ¿no? De ahí es que se incorpora en el reglamento europeo la privacidad por diseño y por defecto. Vas a hacer elementos de tecnología que impliquen, por ejemplo, inteligencia artificial. Ojo, ya hay recomendaciones para que cuando desarrolles estos productos consideres privacidad por diseño y por defecto y otros elementos en materia de privacidad, ¿no? Pues creo que hay mucho esa cuestión ahora de si vas a desarrollar tu empresa, si vas a tratar datos, por ejemplo, para estas cuestiones de business intelligence y todas estas cuestiones, pero implementa mecanismos de anonimización, establece medidas para que los desarrollos que van a tratar esos datos no hagan que se comprometa la información de las personas. Entonces creo que sí hay un camino que está avanzando en esta materia. Y obviamente yo sí veo un antes y un después del reglamento europeo, ¿no? Creo que eso sí subió la varita. Y ya en cuestión del tratamiento, muchas autoridades latinoamericanas están tratando de adherir recomendaciones que ya se ven en la Unión Europea. Oye, Miriam, ahorita que mencionaste acerca de que se debe de entender tanto del punto de vista legal, yo creo que más que nada desde el gobierno, cómo funciona esa tecnología. Recuerdo, primero, más que nada la parte o bueno acerca de Cambridge Analytica, cómo el Senado llevó a Mark Zuckerberg y le empezaron a hacer ciertas preguntas donde había unas preguntas donde se, tú podías entender que los senadores no entendían acerca de la tecnología, ¿no? Incluso también cuando me parece que estuvieron hablando con el CEO de Google, es este Picard, Pichard, también le hacían algunas preguntas y él decía, no, yo no soy, yo no soy Facebook, dice, yo soy Google. Entonces, si lo trasladamos a la parte del gobierno mexicano o incluso a la parte de los gobiernos latinoamericanos, qué tan rezagada están las personas que deben de entender esa tecnología y que deben de traducir ese funcionamiento a las leyes. Porque por lo que veo, yo creo que sí estamos muy lejos, ¿no? De tal vez llegar a un nivel en el que los senadores, tal vez en Estados Unidos o en la Unión Europea o el mejor ejemplo tal vez puede ser Alemania, en el que ellos tienen un conocimiento mucho más profundo de la tecnología y pueden hacer las preguntas correctas y esas trasladarlas a la parte legal en México y en Latinoamérica. ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo he visto iniciativas a nivel de tratar de entender más en el, por ejemplo, en el punto de la ciberseguridad. He visto que hay esfuerzos a nivel de los senadores, por ejemplo, de entender estos casos. He visto foros que se han organizado para explicar a los senadores, a los diputados, cuáles son las necesidades en materia de ciberseguridad. Y me acuerdo mucho que en ese foro reunieron a varios expertos que desde el punto académico, desde el punto privado, público, les daban a conocer esta información y tratar de llevarlo a un lenguaje que ellos se entendieran, ¿no? La verdad creo que ese es un esfuerzo muy bueno porque tienes de primera mano los conocimientos. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces no se concreta, ¿no? Después de ese foro o ese resultado nunca hubo como tal una información pública que dijera, pues se va a emitir esto, se va a hacer esto, estamos trabajando en esta información, esto nos sirvió de insumos para ver que a lo mejor propuestas a nivel legislativo se generan. Entonces, creo que a veces muchos buenos esfuerzos se quedan en intenciones y eso también limita que a lo mejor las capacidades de entender estas necesidades en materia de privacidad, en materia de protección de datos y de seguridad se vayan como frenando y a la larga no se consolida. Entonces, creo que hay buenas iniciativas en llevar el conocimiento a los legisladores que son los que a fin de cuentas van a plasmar qué y qué no se va a poder establecer como leyes futuras, pero también hay creo que procesos legislativos complicados, ¿no? En que a veces depende de muchas cuestiones de temas políticos, de movimientos, de prioridades y a veces temas en materia de tecnología, en materia de seguridad, en materia de protección se van quedando un poco, un poco rezagados. Entonces, creo que es mucho acercarse a trabajar en serio con que estas opciones de llegar hasta estos legisladores, pues nos permita, pues acercar ese conocimiento que a lo mejor como expertos la gente tiene y trata de llevar y manifestar esas necesidades. Entonces, creo que sí hay acciones que trabajar en el tema y pues sí veo iniciativas, pero lo que no veo es que se hayan consolidado, ¿no? Concretar, concretar. Sí. Miriam, vamos a cambiar un poquito el enfoque. Es que esta plática está muy interesante y te agradecemos mucho tu presencia. Porque la verdad se agradece que nos recuerdes qué está pasando con todo esto y a mí me gustaría pues poner un poquito el, pues ahora sí que del lado del usuario o pues de la gente de a pie, he escuchado mucho este comentario de pues ya que ya tengo, ya tiene, ya tengo celular, ya tienen todos mis datos, todos, ¿no? Entonces es como si tuvieran un ánimo pues conformista o ya pues ahora sí que de a priori derrotados en contra de estos grandes monstruos que se están comiendo nuestra información a bocados. ¿Cómo les cambiamos el chip? ¿Cómo hacemos que pues vean que sí se puede y que pues tienen derechos y que pueden exigir pues que sus datos personales sean respetados? ¿Cómo podríamos hacer esto? Pues uno de los primeros puntos que diría es genera la cultura de leer las políticas o los avisos de privacia para por lo menos entender qué datos estás recabando, qué información y qué finalidad, ¿no? Creo que si generamos esa cultura ya llevamos un avance en saber por lo menos no a ciegas qué estás entregando y para qué lo estás entregando. Y segundo, pues evalúa a lo mejor hay aplicaciones que no ocupas, que no realmente no tienen una función útil en tu teléfono, pues si bien tienes que a lo mejor darle de manera necesaria algunas aplicaciones que ocupas, por ejemplo, para trabajar, pues hay aplicaciones como esta que se generó mucho en el tema de la pandemia, el de si eres, es cómo te veía su rostro de viejo y que salió que el tema del reconocimiento facial y que si estaban haciendo una base de datos, todos esos elementos, a lo mejor son aplicaciones ociosas que no te dejan absolutamente nada y que solamente comprometes información que a lo mejor no te queda tan claro si realmente va a tener una finalidad de hacer una base de datos o realmente es nada más que se quedan ahí la información. Entonces, todo ese tipo de información, de aplicaciones que no tienen utilidad, yo te diría, pues no comprometas tus datos ahí, ¿no? Y en el caso de las que sí necesitas utilizar, evalúa si realmente son necesarias. Me acuerdo mucho en el caso cuando pasó, creo que hace unos meses, que hubo una caída del servicio de Google, de algunos servicios como Gmail y todo, y era un caos, ¿no? Toda la gente decía, chin, mi correo y todo. Todo depende de las plataformas de acá. Entonces, hay cosas en las que sí puedes decir, pues no, ¿cómo le hago, no? Si no tengo mi Gmail, si no tengo mi Google Calendar, si no todo, todo lo que está sincronizado a través de Google. Y ahora imagínense con las cuestiones que vienen con los asistentes, ¿no? Hay gente que dice, es que ya no puedo agendar porque lo hace el asistente. Pues lo puedo, a lo mejor hacer yo y no necesito un dispositivo, ¿no? Ahí habrá que evaluar qué realmente pertinencia tiene de que hagas o tengas algo que esté escuchando todo el tiempo para aprender un foco. Entonces, ahí yo creo que vale mucho identificar a quién sí das tus datos y para qué y evaluar las cosas que no sean necesarias. Y donde sí tengas tú la convicción de darlos, pues evalúa si vas a estar de acuerdo con el tratamiento que van a hacer esa información. Y si no, pues encuentra a lo mejor herramientas alternativas. Veía en un post que publicaba alguien que publica muchas cosas sobre ética de datos que decía, hay aplicaciones alternativas si quieres salir del dominio de Google. Y te ponía ahí correos, buscadores. Entonces, hay alternativas. La gente, pues tendría que buscarlas y a lo mejor yo no estoy de acuerdo con el tratamiento que hace Google de mis datos, ¿no? Pero se siente uno excluido, ¿no? Así como que, ay, no estoy con la onda de toda la gente, ¿no? Estoy fuera. Pero bueno, adelante, Alina. Un momento en el que WhatsApp falló más de dos días y se habló de una pérdida de productividad de altísima, ¿no? Y Facebook también. Entonces, ya no era solamente como una cuestión de entretenimiento para todos los que nos dicen que somos las niñas de las redes sociales, ¿no? Ya es una cosa que cotiza en bolsa, ¿no? Y eso, pues sí, el depender de eso, tanto, pues como lo decían en el foro, es un poco, más bien no tenemos que acostumbrarnos a dar nuestros datos personales por algo de accesibilidad o por una aplicación gratuita. Tenemos que aprender a no depender necesariamente de eso. Y mucho de la realidad, o sea, lo veíamos en el tema de la pandemia. O sea, WhatsApp fue la salvación para muchas pymes. Porque a través de eso la señora de la fondita te escribía y te decía que tenía de menú y le podías ir a por lo menos a recoger, pero ya hacía ella como su pequeño Uber Eats ahí, ¿no? Ya tenía un medio para poder llegar a ti. Cuando a lo mejor no puedes llegar a un Uber Eats porque te cobra una comisión que a lo mejor tú no, como el negocio, pues no tienes para pagar. Entonces, ocupas un WhatsApp y ya mucha gente, me acuerdo que ponía sus letreros de si quiere el servicio, pues manda un WhatsApp aquí. Y ocupaban a lo mejor una mini versión de WhatsApp, de WhatsApp de business para llegar a la gente y poder intercambiar sus productos, ¿no? Entonces, a veces la tecnología como el punto donde, y te juro que en ese momento si hubiera salido lo de WhatsApp, a poca gente le hubiera importado porque le estaba dando una mayor utilidad a la plataforma que si cambia sus políticas de capacidad, que si tiene mis datos. En ese momento la gente me ha dicho, no me importa, me ayuda a vender. Y con eso, pues mira, si te cambian mis datos, pues ni modo, ¿no? Lo que me cobra es barato, ¿no? O sea, si son mis datos, me está cobrando barato. Exacto, porque la verdad, muchas pymes sobrevivieron exactamente a través del uso de WhatsApp. Tenemos algunos comentarios Miriam y me gustaría ver cuál es tu opinión. Vanessa Ochoa, saludos, bienvenida aquí a la discusión. Nos comenta, dice, pues no toda la gente le da miedo. Existen algunas personas que dejan que sus hijos entren a aplicaciones donde te tienes que registrar aún cuando no publiquen y ya tienen acceso al equipo y a sus datos. Falta mucha información para los que tienen pequeños. Y siguiendo con este mismo tenor, igual continúa diciendo que, pues, TikTok con que metas datos, aunque no se publiquen, ya tienen acceso. Y los niños ahora, pues, también traen celulares. Entonces, pues, son vulnerables. Y creo que ya lo habías mencionado al principio de la plática, ¿no, Miriam? Que están esfuerzos para concientizar a los niños. Y justamente también es llegar a los padres. Aquí lo vemos en el caso de lo que nos platicaba Vanessa. O sea, a veces es si el niño sí, por la concientización que yo como padre le dé, pero también es el esfuerzo que tienes que hacer como padre en saber qué elementos tienes que configurarle. Y les pasa un caso muy cercano, ¿no? O sea, mi hijo tiene 3 años y él tiene acceso a la tablet y llega un punto donde tenía instalado YouTube. Cuando yo le hago la transición a YouTube Kids, dice, no, mamá, es que quiero mejor YouTube normal porque YouTube Kids, no, es aburrido. A ver, no, el contenido ya está dirigido para lo que tú tienes que ver. Y obviamente a lo mejor si yo te dejo más abierto el tema, pues te pongo en una situación de riesgo. Entonces, era transmitirle al niño, no porque hay contenido que te puede generar miedo, no te puede gustar y el niño entender por qué es esa restricción. Si desde pequeño yo le voy enseñando esas cuestiones, él al momento de usar la aplicación va a saber que hay un momento donde me tiene que avisar a mí como mamá, oye mamá, este contenido a lo mejor no es apropiado o tengo que usar esta aplicación porque mamá dice que me puedo encontrar con contenido que no sea bueno. Entonces, eso le genera a él una ventaja de decir, pues ya sé que tengo que cuidar mi información. Entonces, de hecho, mucho de lo que estoy haciendo en el espacio de todo PDP es incluirlo en las cápsulas. O sea, muchos de los videos que están ahí en su voz, donde yo le transmito el mensaje y él entiende, pues, qué pone los datos, qué es una contraseña. Había un punto donde le ponía incluso de un virus y tratar de explicarle qué es un virus a un niño de tres años. O sea, el reto de decir, así como ves el virus del coronavirus, algo así, pero en las máquinas. Entonces, el niño desde pequeño ya va generando, ah, tengo que cuidar mi máquina porque se puede contaminar así como yo me contamino y me enfermo. Entonces, algo que trate de llegar a los niños, creo que es mucho el acercamiento hacia concientizarlos a ellos, pero también a los padres en el uso de estas tecnologías. Y, por ejemplo, lo veía en el caso de lo que comenta de TikTok, de que muchos niños están en acceso a eso. Había un caso donde decían que leía en internet y que sí me impactó en el punto donde el investigador, un investigador forense que decía, hice una investigación impecable para dar con un pedófilo, digo, una persona que estaba atrás de un niño en un tema de grooming. Cuando recabé la evidencia, todo técnicamente era impecable. La presentó ante un juez y dicen, pues, el niño no tenía la edad para usar esta plataforma y él mintió en hacer su registro. Por lo tanto, el caso se va para atrás, ¿no? Entonces ahí no hubo un papá atrás que dijera, este, oye, no te puedes registrar en Facebook hasta que tengas 13 o no puedes usar TikTok porque, pues, obviamente contenido que a lo mejor no está apropiado para ti. Bajo ese esquema, pues, esa persona sigue cometiendo los listos. Toda la investigación no sirvió para nada y a fin de cuentas, es algo que te genera impotencia de decir, todo estaba en no dejarlo entrar a un lugar donde no tenía que haber entrado, ¿no? No era momento. Y ahí estamos hablando de que una laguna legal, pues, al final de cuentas deja expuesto a los niños, ¿no? Que es algo muy peligroso porque sabemos que es algo que pasa y que va a seguir sucediendo, pero no hay una forma de controlarlo y ahora vemos que no es, hay un respaldo legal. Ahorita mencionaste algo de todo PDP, es un, es un canal que tienes, es una página. Es un sitio web. O sea, yo siempre sigo como muy inquieta en generar contenido. Empecé por compartiendo infografías en Twitter, veía que era receptivo para que la gente llegara al conocimiento de datos. Va muy dirigido para las empresas y tanto instituciones para que conozcan estos elementos que se tienen que cumplir. Ya hice un canal, por ejemplo, ahorita de todo PDP Kids que me ayuda ahí mi hijo para llevar estos videos y justamente busca ser un espacio de acceso a la información gratuito para en materia de protección de datos, explicarte de manera muy fácil y muy sencilla. Yo no soy abogada, yo soy ingeniera en computación. Entonces, es transmitirles un poco de elementos que a lo mejor los abogados no entienden y decirles a qué te refieres con un sistema de gestión, a qué te refieres con medidas de seguridad, qué es un análisis de riesgo, por qué lo tienes que considerar en el tratamiento de datos y tratárselo de explicar de la manera como más sencilla, ¿no? Entonces, he armado por ahí cursos gratuitos que les doy a la gente. Esto lo hago como hobby en mis tiempos libres, ¿no? Además de mi trabajo, pues, es una iniciativa donde me he convertido en todo, en diseñadora, en elaborar podcast, en community manager y todo. Entonces, la verdad ha sido un sitio que me ha gustado mucho para transmitir y llegar y he visto por ahí comentarios y resultados que me motivan a seguir con esta propuesta. A veces me tienen a las 12 de la noche haciendo infografías, pero con el objetivo, pues, de llegar a la gente que le interesa este tema y la apasiona como a mí, ¿no? Qué maravilla. Tenemos más comentarios, ¿verdad, León? Ah, sí, sí, tenemos todavía más comentarios. Es que el tema está muy bueno. Carla Vadillo dice, no tanto excluido, más bien es el peso de la mayoría. Cuando hablábamos de que si no estás con lo que tienen los demás, ¿no? Te sientes excluido. Bienvenida, Carla. Mitzi Gutiérrez dice, realmente no tenemos muchas veces el interés de leer las letras pequeñas. Buscamos el pronto resultado de las aplicaciones. Realmente las aplicaciones gratuitas, supongo, deben tener una forma de monetizar su uso. Pues, sí, y la moneda de cambio, pues, terminamos siendo nosotros, ¿no? Gracias, Mitzi. Rapidísimo también. Tenemos a Iván RG que dice, al final de cuentas, todas guardan nuestros datos, solo que la gente no sabe la realidad de ello. Todos se volvieron locos porque se hizo público lo de WhatsApp. Y qué bueno que se hizo público, ¿no? Nos dio materia, pues, de qué platicar. Y también tenemos por acá uno más, Diego García, la concienciación, bueno, ahí podríamos diferir de la palabra, pero debería de ir enfocada hacia qué, qué uso le dan las compañías. O sea, no solamente los niños, ¿no? O los usuarios, si ya estás maduro para usarla o no, si la estás usando bien o no, sino qué uso le dan las compañías a la información recabada, ¿no? Que, pues, es de lo que, como dicen en los otros comentarios, es de lo que viven, ¿no? Sí, y totalmente fíjate que muchas veces se dice en esta cuestión de seguridad que el eslabón débil de la cadena es la gente. Y a veces se da por hecho que el tema de capacitación va a resolver el mundo, ¿no? Y que una de las medidas de seguridad indispensables en cualquier organización es la capacitación. A veces realmente no se saque el provecho de la capacitación que debe ser, ¿no? No solamente que la gente le explique este tema de las leyes, sino que entienden el día a día y logre transmitirlo a su entorno. Si yo dentro de lo que te explico para proteger los datos de la empresa, no logras tener la capacidad de traducirlo, transmitirlo a tu día a día, o proteges a la organización y sus datos por todas las políticas que te marco, pero en el día a día no tienes ni contraseña en tu celular, tu hijo entra a lo mejor a cualquier red social y todo. Entonces, realmente no estás generando una conciencia del conocimiento que te estoy compartiendo. A veces el tema regulatorio se empieza como una obligación. Es obligación proteger los datos. Sí, pero eso se tiene que traducir en acciones tanto a nivel personal como a nivel de la organización que tengas que considerar, ¿no? Entonces, si no he logrado llegar en ti y que por lo menos digas, pues, mi máquina tiene que tener, hacerse un respaldo cada tiempo, tener una contraseña para proteger mi información, pues, no he logrado realmente llegar a concientizarte sobre la importancia de esto, ¿no? Claro. Y yo creo que esto es un poco como, como, disculpa la referencia tan burda, pero es un poco como estar a dieta. Es decir, tienes que estar revisando cada cosa que haces, cada cosa que, por ejemplo, yo lo he mencionado varias veces en este espacio, dar la IFE para concursos, para entrar a un edificio, este tema de dar copias, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, hay muchos grupos de apoyos para personas de la tercera edad y están regalando los teléfonos, regalando sus nombres completos para que les puedan supuestamente ayudar a, a tramitar esto. Y no, no hay que estar regalando y hay que ver cada cosa, porque en un formulario de una encuesta de un, alguien de la escuela te piden tantos datos, ¿no? O sea, hay que estar realmente como encima de esto, porque viendo justamente la página que tienes, abarca todos los sentidos de nuestra vida, los médicos, los legales, es porque en el momento en el que esto queremos que tenga una, que trascienda a una cuestión legal y no tenemos un buen manejo de esto, como dices, no hay una contraseña de celular, no hay una prueba bien recabada para, para presentarla ante un juez, no hay, hay todo supuesto, es muy difícil después convertir esto en una, en una verdadera sentencia, por así decirlo, si nosotros también no ayudamos con este tipo de, de políticas, como ya se dijo. Y sobre todo mucho a las organizaciones siempre les digo, la protección de datos no es una carga adicional, debería ser un aliado para que tengas una confianza en tus clientes y yo garantice que a lo mejor si eres un banco, pues cumples con las medidas mínimas para proteger mi información y estás regulado por el tema de cumplimiento con el marco legal. Si yo no tengo esa confianza, pues no te voy a dar mis datos o me voy a cambiar con otro banco que sí lo haga. Entonces es también un tema de confianza. Muchas veces también decían las instituciones públicas, pues a lo mejor no me puedo ir con otra secretaría para que trate mis datos, pero sí se pierde la confianza que se tiene sobre ese tratamiento, ¿no? Y lo hemos visto en las exposiciones de datos que han habido públicas, donde la gente pues empieza a perder la confianza de las medidas de seguridad que se tienen implementadas para proteger sus datos. Y dicen, bueno, si esto pasa aquí, pues qué me garantiza que en otro lugar que también trate todos los datos, pues no aparezcan después públicos o exhibidos en algún lugar, ¿no? Entonces la gente va perdiendo la confianza. Y también es mucho como autoridades, tanto a nivel nacional como internacional, pues los posicionamientos. Yo he visto, por ejemplo, posicionamientos de la Agencia Española de Datos sobre tratamientos de la aplicación esta de Radar COVID, que fue muy sonada por allá. Entonces hay un posicionamiento formal por parte de la autoridad, hacen análisis a lo mejor técnicos exhaustivos. Creo que faltan ese tipo de elementos para poder robustecer mucho de lo que en sí se hacen en la parte de las autoridades de datos en México, porque sí hay trabajo detrás y sí hay elementos que se están trabajando, pero a lo mejor falta reforzar algunos elementos que se pueden también apoyar muchos elementos a nivel de análisis de seguridad y complementar a lo mejor estos pronunciamientos sobre las aplicaciones, sobre el tratamiento de datos que hacen diferentes plataformas, ¿no? Pero que también estén dispuestos a escuchar, Miriam. Yo creo que eso es muy importante. Piensan que cuando un reportero se acerca con información de este tipo de aplicaciones, piensan que se le quiere pegar a Javier Corral, a la gente del gobernador de Hidalgo. O sea, que creen que es una treta política y no, estamos hablando de información de personas, de que se cuentan con GPS, con incluso datos económicos. No lo sé, ¿no? Pero el hecho de que se capta la importancia de esto y no piensen que es un juego, que busca afectarse a algún partido político, creo que hace mucha falta para que se tome este tipo de periodismo también mucho más en serio. Sí, yo creo que es todo un esfuerzo conjunto, ¿no? Tanto sector público, sector privado, entender la importancia que tiene también de trabajar de manera coordinada, ¿no? Yo lo veía en el caso, por ejemplo, de ciberseguridad, que obviamente nosotros tenemos una propuesta de una estrategia que todavía no está materializada. Sin embargo, Hugo, cuando pasó toda la cuestión de los ataques hacia el sistema bancario, sistema financiero, los bancos se unieron y a pesar de ser de bandos distintos, crearon una estrategia con puntos específicos, con elementos donde se van a poder coordinar. Y obviamente ya hay una iniciativa y un pronunciamiento de decir, si a nivel a lo mejor macro no se va a hacer una estrategia, yo como sector sí me preocupo porque sí me están pegando y nos vamos a intentar comunicar de una mejor forma sobre los incidentes y a lo mejor echarnos la mano en lo que se pueda. Entonces, creo que esos movimientos también se han intentado en protección de datos, pero se han quedado un poco cortos, ¿no? La parte de los esquemas de autorregulación nació con esa finalidad, crear esquemas que si yo identifico una aseguradora que trata datos de manera similar, con procedimientos similares, se unieran en un esfuerzo conjunto y crear reglas o crear esquemas que permitieran garantizar que las medidas que ellos iban a implementar como sector, entonces estuvieran alineadas a las necesidades que tenían de proteger los datos. Entonces, creo que falta mucho promover ese tipo de esquemas para que, así como lo dice el sector financiero, logremos tener esquemas a nivel sectorial en materia de protección de datos personales, ¿no? Claro. Ay, buenísimo, Miriam. Pues, híjole, no te queremos dejar ir porque la práctica está muy buena, pero si tuvieras que dejarnos una sugerencia para aquellos escépticos de la privacidad de datos, ¿cuál sería? ¿Qué nos recomendarías de cero al que llega de cero y dice, yo no sé qué es eso? ¿Cuál sería tu primera recomendación para dar nuestro primer paso? Pues, uno de los puntos es cuida tu información y eso va a empezar por las medidas que tú implementes primero, ¿no? O sea, si yo no valoro los datos que estoy otorgando, no cuido mi propia información, ni siquiera sé que es un dato personal, pues, obviamente soy susceptible, vulnerable a cualquier entidad, institución, engaño y otro siempre corrobora la información, ¿no? Si yo voy a dar mi información a algún sitio, así como buscas la información en Google, pues, busca un apartado donde valides, que esa página, que es el lugar donde vas a ingresar tu información, es realmente confiable, ¿no? El TAP estaba mucho con el tema de las citas para el tema de la emisión de pasaportes, donde había sitios falsos donde tú te registrabas y resulta que no era la cita y que realmente lo que hacían era robar tu información. Para la renovación de la fiel también hay muchas estafas. La gente se va con ese engaño a lo mejor y yo siempre cuando llegan cuestiones en WhatsApp le va a ocurrir el desabasto de agua y todo, pues, lo corroboro antes de compartirlo. A veces no hacemos eso y se viraliza esa información. Yo le digo a mi vecino, oye, mira, están haciendo un beneficio para dar una beca por el tema de COVID para los niños y la gente lo descarga y deja los datos, ni siquiera lee, no valida. Entonces empieza por valorar tus datos y la protección está en un uno, en decidir si los das, en decidir si instalas, en decidir si compartes. Todo eso empieza por yo tener esa conciencia y ese conocimiento. Entonces conoce qué son tus datos personales, qué derechos tienes y en función de eso vas a ir implementando medidas para protegerlos, ¿no? Claro. Buenísimo. Muchas gracias, Miriam. No sé si quieran preguntar algo más, Alina, Irán. No, ya, ya. No, Les agradezco muchísimo la invitación. Igualmente. Al contrario, Miriam, muchas gracias. Gracias. Y esta es tu casa. Esperemos que podamos tratar otros temas. Estoy segura que a lo largo de este año que se dice que es el año de la privacidad en donde se va a estar tratando mucho este tema, pues ojalá que podamos tener una segunda. Claro que sí. Para ver cómo va evolucionando esto. Y acá nos pide Carla Vadillo que, por favor, te volvamos a invitar. Claro que sí. Muchísimas gracias, Carla. Y pues muchísimas gracias, por favor. Bueno, obviamente no te voy a preguntar que cuáles son tus datos para que la gente te contacte. Porque eso es lo que hacemos los periodistas normalmente, ¿no? Pero más bien entren a todo pdp.com. Aquí les voy a dejar la página. Y pues muchísimas gracias por aceptar. Muchísimas gracias a ustedes. Les agradezco muchísimo. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Bye. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba Creadores Digitales. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal Creadores Digitales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!